En esta edición se destinarán hasta 375.000 euros entre los proyectos ganadores de entidades sociales de la zona geográfica en la que se convocan, entre ellas el campo de Gibraltar. Este año, como novedad, habrá un máximo de tres ganadores por zona y se incrementará la dotación de los premios por cada proyecto, pasando de 15.000 a 25.000 euros por ganador. Los ganadores serán determinados por un jurado compuesto por representantes institucionales vinculados a la acción social. Los profesionales de Cepsa actuarán como padrinos o madrinas solidarios de todas las iniciativas inscritas. El objetivo de los premios es generar un impacto real y duradero en el bienestar de las personas en riesgo de exclusión. Por ello, cada año se adaptan en función de los nuevos desafíos sociales. Además, estos premios son un pilar fundamental de la cultura y valores corporativos de la compañía. En línea con el compromiso de Fundación Cepsa con la transición ecológica justa, se valorará positivamente, sin carácter excluyente, que los proyectos sean sostenibles y que promuevan la transición ecológica entre los colectivos a los que se dirijan.